La Asociación de Peluqueros y Afines de Iguazú es la tercera fiesta desde que se conformó la asociación cuyo presidente es el concejal Ernesto Benítez y en esta ocasión estuvo presente el señor Intendente Claudio Raúl Filipa con su esposa, el presidente de Itudem, señor Leo Lucas y un gran público presente y este año, a diferencia de otros años se contó con la presentación especial de un desfile de Body Pants creo que se dice así, ¿no? Body Pants, o sea pinturas en el cuerpo Exacto Hay que tener lomo para que te pinten el cuerpo y salir a exhibirte ahí, ¿no? Sí, todo, tenés que tener mucho coraje Mire que el año pasado, desde Cataratas Day me convocaron para que yo consiguiera modelos para una parte del Cataratas Day que tenía exactamente un desfile de estas características y fue muy difícil para mí conseguir a alguien que se atreva Claro Porque uno está en bolainas así como Dios lo trajo al mundo y sale pintado Bueno, en el caso de la parte inferior lleva una malla, ¿no? Sí, tiene que ser una malla del color de la piel Bueno, hay muchos detalles ¿Y nadie se animó, Micaela? El año pasado me fue difícil hasta que encontré a una señorita muy dispuesta que fue la reina del carnaval en Iguazú y bueno, ella fue parte del desfile Pero, ahora en Iguazú tenemos a gente que está preparándose para esto y, bueno, la profesora es la señora Gianni Paredes En esta ocasión se presentaron cuatro modelos tres chicas y un muchacho Atención, ¿eh? No se esperaba lo de un muchacho No Pero, para trabajar en estos cuatro modelos estuvieron doce personas durante más de cuatro horas trabajando estos cuerpos Pintándolos Pintándolos Más de cuatro horas para realizar un desfile que duró diez o quince minutos Fue impresionante el despliegue de estos chicos Y, bueno, tenemos el audio del señor Intendente que estuvo en el lugar y se refería al evento de la siguiente manera Estuvimos participando de la fiesta Les quiero, sinceramente, dar las gracias por la invitación Ha resultado ser una hermosa fiesta Con una participación muy grande de todos los que desarrollan esta noble profesión Y decirles que, bueno, sinceramente los felicito porque en los discursos que hicieron los responsables de la organización de las fiestas fueron muy claros respecto a lo que implica esta situación con el acompañamiento continuo con muchas necesidades de la comunidad El acompañar a gente humilde El estar siempre capacitando El mostrar este camino que, indudablemente, hace que en conjunto se pueda llevar adelante, ¿no es cierto? Sí, oportunidades para un pueblo Por eso, indudablemente, que el componente social que tienen es muy grande Así que, felicitaciones Felicitaciones por la fiesta Ha sido maravillosa Y, por supuesto, creo que lo que vale es seguir trabajando todos los días Tanto en cuestiones que tienen que ver con la profesión Sí, también con cuestiones sociales a las cuales estoy muy agradecido Se presentó un regalo muy especial en la noche Una obra de arte Una escuela nueva de Iguazú ¿Qué le pareció este regalo? No, fabuloso Yo creo que todo lo que implica en cualquier perfil de la cultura hay que estar acompañando, apoyando y en el día a día tenemos que seguir creciendo para mostrarle al mundo ¿no es cierto? nuestra identidad nuestras raíces porque esta forma de hacer cultura como anoche expresaron también forma parte de una manera de expresarle no solamente a la comunidad de Puerto Iguazú a la provincia, al país y al mundo ¿no es cierto? quienes realmente somos ¿Es un subsidio provincial? Bueno, ahí estaba, ¿no? Declaraciones del Intendente Municipal sobre esta fiesta de los peluqueros que fue con desfiles de Body Pain y todo así que está bueno que se desarrollen estos tipos de actividades más en un gremio que está dedicado a la belleza ¿no? Así es y bueno, le cuento que presentaron una temática general en homenaje a la naturaleza misionera como el emblema de la mariposa número 88 que todos la conocen la fauna, la primavera una chica que estaba pintada como una arara uno de los guacamayos de la especie de los guacamayos realmente un trabajo Ah, toda la selva misionera toda una fauna y había y toda una fauna ¿Y el muchacho qué era? Espectacular ¿El curupí? El muchacho no él representaba la fauna Después acá Charlie nos va a contar quién es el curupí porque puede ser que haya mucha gente que que no no sepa quién es el curupí, ¿no? Sí ¿sabe que tengo dos teléfonos trabajando? Ah, pensé que tenía dos teléfonos del curupí No No, me llega un mensaje la gente está muy atenta está preguntando ¿a dónde pueden ir a estudiar esto? ¿Del body pain? ¿Puedo dar ¿puedo dar el número? Y haga un chilito Sí, uno sí, pero uno nomás Sí Bueno, le doy el número a la profesora para que se pongan en contacto 1556 92 32 Es la persona que enseña a dibujar sobre los cuerpos para después hacer desfiles de body pain ¿Está bien? Así es Así es la persona que sí desfiles y te enseña a pintar y te enseña a desfilar te enseña todo Es la profesora Gianni Paredes Muy bien Gracias por ver el video